Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano Como una sorpresa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, eres tú, como el agua de mi pueblo Eres tú, eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche Como mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, eres tú, como el agua de mi pueblo Eres tú, eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar Eres tú, el buen que te dio mi hogar